¿Qué es lo principal a la hora de hacer un plan de negocio? Lo principal a la hora de hacer un plan de negocio es saber calcular bien los ingresos previsibles así como los costes en los que vas a incurrir. Los ingresos, fundamental, vienen por las unidades vendidas y a un precio que puedes vender esas unidades. Hay que trabajar bien en el plan de marketing, en qué segmentos de mercados vas a atacar para con ello poder vender unas unidades de productos o de servicios adaptadas a ese mercado que las paga y con ello saber a qué precio los puedes vender. Sabiendo las unidades y los precios puedes llegar a saber los ingresos que tienes optimizados. Por otro lado, del lado de los costes tienes que tener muy claro los costes que incurres en el plan de operaciones así como los costes que tienes en el plan de marketing y otros costes. Siempre cuento que en la parte financiera es tan fácil como de los ingresos restarle los costes que hemos incurrido y a partir de ahí tenemos un primer beneficio bruto que luego lo veremos con amortizaciones y con otros costes como los impuestos para saber el resultado final de la empresa. Yo creo que un punto clave es cuando los emprendedores no saben calcular bien cuáles son sus productos o servicios que venden y ni saben centrar bien la oferta de valor que están proponiendo al mercado. Una idea en sí misma no vale nada, lo que vale realmente es un modelo de negocio y así cual un producto o un servicio en sí mismo no vale nada si no lo adicionas con una propuesta de valor a un cliente adecuado. Un buen producto entregado a un mal cliente o un cliente que no sabe apreciar esa propuesta de valor posiblemente no llegue a ningún sitio. Pues fundamentalmente que abarque todas las áreas que sea capaz de gestionar que no sobreestime sus posibilidades y probar muy rápido los conceptos. Un concepto que estás desarrollando durante meses en tu oficina cuando sale al mercado tiene muchísimo riesgo de que a nadie le interese. Con lo cual cada día es más interesante que cada vez que tienes una pequeña propuesta de valor dentro de un producto o un servicio aunque esté inacabado sacarlo al mercado, preguntar al mercado si realmente están interesados si estarían interesados para pagar por él y por cuánto pagarían por él y una vez que vean que hay interés que sigan desarrollando. Si en ese momento han visto que no hay ningún interés real en el mercado lo mejor es abandonar.